Oye baby, baby, equipe, equipe, equipe No se olviden todos los problemas Pasan la noche entre tus brazos Amándote, el que acaba en el amor Enamorado de mí, yo vivo feliz Esta noche bailemoso, los fríos bailemosen 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 Oye baby, esta noche te voy a invitar a salir, ¿ok? Para que la pasemos de lo mejor ¡Va! 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 Oye, chica, siempre te voy a querer Y quisiera que siempre, que siempre te voy a hacer fiel Baby, yo siempre soy tu mejor amigo Y el resto de mi vida no quiero pasar contigo Que tenga cada mañana el amor ¡Va! 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 Esta noche bailemoso, los fríos bailemosen La noche bailemoso, los fríos bailemosen La noche bailemoso, los fríos bailemosen ¡Suscríbete al canal!